Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es Código Rosa. Un Código Rosa en el que vamos a hablar justamente de cerrar círculos porque estamos concluyendo este año. Comparto micrófonos con Guadalupe Bárcela. Hola, Ana. Hola, hola, ¿cómo están todos? Un gusto otra vez estar con ustedes. Con nuestro queridísimo amigo consentido ya de Código Rosa, Güero Shegeiki. Güero, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de cefar el año con ustedes. Gracias. De que me hayan hecho la invitación y un tema importante, cefando círculos, que creo que en esta empresa hay siempre transformaciones. Sí. En todo programa hay transformaciones y bueno, es importante hablar de por qué cefar círculos. Más allá de cefar círculos, el aprender a desprenderse, el decir adiós y no hacer pausas de hasta pronto o hasta luego. Bueno, está fácil, ¿no? ¿Y para terminar el año podemos hacer eso? Claro, por supuesto. ¿Alguna relación que nos dañó alguien que nos hizo daño o algo? ¿Sabes qué hasta aquí? Sí, voy a empezar, voy a empezar, Ana, si me permites. Sí. De hecho publicaba hace rato en la cuenta de internet y en Twitter. Se pueden separar dos cuerpos, pero nunca los pensamientos ni el sentimiento. Ay, no, no, no digas eso, güero. Sí. Se pueden separar los cuerpos, pero nunca el pensamiento ni el sentimiento. Es algo que siempre debe estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues viene fin de año. Sí. Navidad, si se han fijado, suben los incrementos depresivos. Sí. Los suicidios. ¿Por qué? Porque finalmente viene esa codependencia del necesito, del quiero, del anhelo. Entonces, en esta etapa es precisamente cuando uno debe empezar a reestructurar qué fue aquello que me permitió ser feliz. Sí. Fíjate, que me permitió ser feliz. Cuando hablo de me permitió ser feliz es qué situaciones, circunstancias o personas llegaron a mí como aprendizaje para ser más fuerte, para ser más débil o para mantener mi carácter. Wow. A ver, atención. O sea, ¿hacer qué? Tú, ¿cómo? O sea, para alguien así banal como uno, ¿verdad? O sea, mundano. Mundano, porque pues este señor es muy elevado. Somos mundanos. Tú ya, muy elevado. Tú ya, muy elevado. Haces una lista, como de las cosas que te hacen feliz. Claro. Y de ahí hasta agarras. Sí, yo agarro una hoja en blanco y con, pues, vamos a este año, por ejemplo. Me pasó esto y esto. Esto, esto y esto. Lo más importante. Un checklist de 13 cosas importantes. Ajá. Me permitió esto. Me favoreció en mi carácter esto. Me dobló esto. Agradezco, honro y dejo ir. Es fácil decirlo. Agradezco, honro y dejo ir. Agradezco eso. Gracias por la oportunidad, el aprendizaje. Hasta ahí. Honro la experiencia o la mala circunstancia. Que me hizo crecer. Y vámonos, ¿no? Que viene siendo la fusión del opono opono, ¿no? Es, lo siento. Ajá. Gracias, perdón y te amo. ¿No? Entonces, alguien me dice, es muy fuerte. Pues sí, pero de todo corazón, lo siento si no cumplí la expectativa de un paciente. Gracias porque llegaste y me diste la confianza. Como ser humano, te amo y viví tu experiencia. Gracias, te dejo ir. Entonces, suena difícil porque finalmente sí hay una parte que decía yo del sentimiento que se queda, del pensamiento que se queda. Como de esa energía. Exactamente. Y no lo vas a poder no quedar, ¿no? La persona deja en ti o tú. Exactamente. Y intercambiaste. Si llevas el círculo, ¿cómo? Pues bueno, el año hay que recordar que según las religiones y las culturas hay quien termine en junio, hay quien acabe en octubre, hay quien acabe en noviembre, hay quien acabe en diciembre, ¿no? Yo creo que cualquier época del año siempre es un parteaguas para decir adiós. Siempre es un fin de año. Siempre es un fin de año, ¿no? Alguien decía una frase preciosa que decía Nelson Mandela, que acaba de morir, ¿no? Sí. Sí. Decía, ¿cuándo es la Navidad cuando creo en mí? ¿Cuándo empieza el año? Cuando veo que tengo que empezar a decir adiós. Y es cierto. Claro. Entonces, por eso tanto rollo depresivo, ¿no? ¿Cómo lo voy a contrarrestar? Efectivamente, analizo qué me pasó. Sí. ¿Qué me pasó? ¿Por qué qué me pasó? ¿Qué lo provocó? ¿No? ¿Y quién tuvo esa codependencia de haber desatado eso? Si yo lo logré, adelante. Si no lo busqué y llegó, tenía algo que aprender. Claro. El universo de muchas maneras te lo va diciendo. Entonces, dices, ¿cómo dejo ir si estoy enojado? El perdón implica olvidar. Aclaro. Sí. Fíjate que el otro día, a ver, oí que perdonar es recordar sin que te duela. Sin el sentimiento, exactamente. O sea, yo me acuerdo de lo que sucedió. Ya no guardo coraje hacia ti. No hay ningún sentimiento. Pero es un aprendizaje que me dejaste. Claro. Entonces, ahí dices que yo perdono, pero no olvido. Perfecto. Pero toma el aprendizaje para bien, para que puedas fluir. Entonces, ahora que viene fin de año, decía yo en un programa recientemente, en Grupo Fórmula, hagaba una rosa blanca. Natural, con espinas y todo. Entonces, ciervas tus ojos, pon en la parte de tu corazón, pensando en lo que viviste, y bájala al estómago. Ahí están las emociones también. Ajá. Están las emociones. ¿Y qué pasa si la rosa se enferchita? Es parte de eso. Tu cuerpo 70% es agua. ¿Por qué? ¿Qué significa la rosa, la dureza y debilidad de tus sueños? El blanco es la pureza, la transparencia, ¿no? Entonces, imagínate, la dureza y debilidad de mis sueños. O sea, una rosa significa amor, pero a la vez caer, pum, desolación en un féretro, ¿no? Claro. Y si veo espinas también me da dolor, pero si la veo también es belleza. Sí. Entonces, es la contraparte del natural de lo que estás viendo con lo que yo estoy teniendo. ¿Cómo puedo dejar descansada a mis muertos, no? Es que este año se fue mi mamá, ese fue mi papá, si estuviera aquí. Claro, que un año duro. Soltar. Yo te puedo decir que el año que entra es un año difícil. Tenemos que salvar círculos en todos aspectos. Creo que el país en lo económico y en lo espiritual viene un gran caos. Entonces, sí, va a ser importante estar bien fuertes. El reencontrarnos con nosotros y decir, bueno, lo que no me mató me hizo más fuerte. Y lo que aún no me hizo más fuerte me tiene que hacer más sólido y tener más un freno para ser feliz. Y entender algo muy clave para cerrar círculos. Una cosa es que yo te deje ir, otra es que nos permitamos estar mejor separados, ¿sí? O otro que cada quien tome su camino. Porque en uno estás hablando de codependencia, en otro hablas de interés y otro hablas desde luego. Entonces, por ahí vi que estuve veneme aquí con ustedes. Y algo que él rescataba de otros pensadores como Lucy High, ¿no? Como de Prim Ram, es para cerrar un círculo debo aprender a sufrir. Debo aprender a odiar para poder calmarme y trascender. Si yo no miento a la madre hoy, si yo no maldigo, no estoy sacando ese veneno emocional. Entonces, es cuando viene esa corriente de todas las cosas, ¿no? Hablábamos antes de entrar al aire. Es que la gente dice, la gente habla de todo el mundo, ¿no? Porque realmente tiene una diarrea emocional, ¿sí? Las cosas no son como la gente las ve, ¿no? Es como realmente ellos son. Y te echan la culpa a ti. Sí, claro. Me explico. O sea, yo tengo pacientes que pueden ir y son tan ricos, ¿no? Que a lo mejor no tienen para pagar una consulta porque te deben. Entonces digo, pues pobrecitos, porque lo único que tienen es un respaldo en dinero o un respaldo en problemas, ¿no? Entonces aquí realmente importa que cuando alguien hable bien o mal de ti, Ana, tomes la sentencia básica que decía Buda, ¿no? Lo que dicen de mí puede ser tan falso como la persona que lo dice. O tan veraz como la persona que está a un lado mío. Y es determinante. Entonces, si voy a cerrar círculos, honro lo que está pasando, bendigo y dejo ir. Pero entonces, a la hora que tú dices dejar ir en esta, en esta fórmula que estamos diciendo, estamos hablando también de codependencia, o sea, que también estábamos dependientes como de esa situación, de esa experiencia. El ser humano por naturaleza es codependiente. Sí. Porque llegamos al mundo y nos cortan el cordón. Claro. Ese cordón tiene agua y sangre. Sí. Entonces hay gente que dice, es que este hombre tiene 30 años, 20 y no se ha cortado el cordón. Jamás se lo va a cortar porque es un cordón energético que te liga a la madre. Claro. Por eso la amé sensitiva. Ay, mi hijo, ¿dónde estará? Siento algo. Las corazonadas. Sí. Porque eres más de la mamá que del papá. Sí, claro. Definitivamente, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos de que el hombre por naturaleza es codependiente. Es codependiente. Tan codependiente que nació con un cordón de mamá. Tan codependiente que tiene creencias. Tan codependiente que busca ser feliz. Que tiene que agarrarse de algo siempre. Tan codependiente que se va a morir y está pensando si se va al cielo o al infierno. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo voy a cerrar círculos? Oye, pero la paz y la felicidad está adentro. No, no puedes estar dependiendo de alguien más, güey. O dime. Algo con lo que sirve el año y me ha generado conflictos, pero hoy no me importa, porque la palabra creo que es un don que Dios nos da a todos. La felicidad no existe. Ajá, sí, de acuerdo. Sí, la paz tampoco. Son estados mentales que en cada persona adquiere ciertos comportamientos. Muy bien. Si yo estoy bien conmigo mismo, voy a emanar esta estabilidad en todos aspectos. Pero lo que para ti puede ser feliz, para mí puede ser diferente. Lo que para ti puede ser hermoso, para mí puede ser desagradable. Entonces, el día que yo aprenda, la gente que nos ve a ver la felicidad como un estado mental, o la tranquilidad, va a entender que tú eres la causa de todo. Y entenderá entonces una vieja oración de San Francisco de Asís, ¿no? Dice, señor, dame paciencia para soportar lo que no puedo, ¿no? A lo que no puedo cambiar, ¿no? A lo que no puedo cambiar, ¿no? Entonces, tú tienes razón. Porque finalmente, si nos regresamos a ese cerrar círculos, la oración de San Francisco de Asís, de Haz mi instrumento de tu paz, habla de, ayúdame a dejar ir lo que realmente me perturba y no rodearme de esas esferas que me hacen daño. El árbol de Navidad, un ejemplo, ¿no? ¿Por qué se le ponen esferas a la árbol de Navidad? Porque son los círculos que tengo que estar cerrando. Antes ya se rompió una esfera, milagro. Estás rompiendo estrellas, ¿no? Eso es lo importante, de que caiga la gota de nieve en tu ventana y de que hay esferas. Eso es cerrar círculos. Exactamente esta época. Sí, 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 sí. Para hacer este cierre y, bueno, pues yo creo que con eso nos quedamos, bueno, muy... Con toda la tarea, ¿no? De hacer ese... Y una tarea larga. Pero sí háganlo, 13, escriban 13. Solo 13, mínimo 7, máximo 13. Mínimo 7, máximo 13. ¿Por qué 13? ¿Es un número cabalístico? Porque es un número cabalístico en todas las culturas, al igual que el 7. No se apega a ningún credo, pero finalmente son números que si los juntamos, crean números impares que se formen círculos. Si te fijas, el 3 es el OM, que es el poder de Dios, ¿no? Entonces es un mantra. También se forman como dos curvitas, ¿no? El 7 es la misma situación. Si lo volteas y lo inclinas, son como unas nubes curviadas. Entonces es parte de eso. Gracias, güero. Telefona al consultorio, por favor. Es con 48271603 y la página de internet www.unsuspiroalalma.com El domicilio, 5 de mayo. Estamos 5 de mayo, 1113. Ok, entre qué cae, qué cae. Estamos entre Fuero y Gómez Farías. Ok. Un centro, es un oasis holístico en el corazón de San Luis Potosí. Ok. ¡Hermoso! No saben qué bonito el lugar. El día que vayan, lo van a sentir. Vayan, vayan. Repítame el teléfono, porfa. 48271603 y un gusto llegar a sus vidas de un privilegio, cerrar los ciclos que están inconclusos en su corazón. Gracias, güero. Realmente. Muy buen 2014, igual, Guadalupe. Igualmente, igualmente. Que la pasen muy bien, público. Esto fue Código Rosa. Yo soy Ana Fonta.